Yo quise engañando versos, benditos versos Y al final no pude resistirme Porque lunita morena, de risa tierna Mi poema se me escondía en tu pelo Un día que de verte tanto, no supe entonces Si era mi amiga, si era una virgen Y vi el café de tus ojos, un momentico Porque es que el sol me moría de celos Y ya sé por qué el agua tira Se mete hasta el mar así Como si pelear quisiera Como engredida, como antanera Como si al mundo, como usted quisiera Y es una princesa gris Tiene una belleza india Bonita y linda Tengo una noble Premio del hombre ¡Que por fortuna! ¡De qué es un profeo en ti! ¡Doña Lucy! ¡Pero linda, dime! Por favor, decime Que guardar tu alma Por favor, decime Que guardar tu alma Que lucero que está bien distante Que alumbra bastante Que alumbra bastante Que lucero que está bien distante Que alumbra bastante Te alumbra bastante ¡Ay! Que lucero que está bien distante Te alumbra bastante Te aprecio bastante ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que compadre a mí, granito! ¡Ay, que compadre a mí, granito! Y un día ahí que encontré este canto escrito en carbón, allá en tu región, dijo mi guitarra. Y ya sé por qué el agua tira y se mete hasta el mar así. Como si pelear quisiera, como engreída, como altanera, como si al mundo mochar quisiera. ¡Ay, que compadre a mí, granito! ¡Ay, que lucero que está bien distante, te alumbra bastante, te alumbra bastante! ¡Ay, que lucero que está bien distante, te alumbra bastante, te alumbra bastante! ¡Ay, que lucero que está bien distante, te alumbra bastante, te aprecia bastante! ¡Ay, que lucero que está bien distante, te alumbra bastante! ¡Ay, que lucero que está bien distante! Señoras y señores, en el escenario Rafael Manjarres.